hola mi entonita espero que se encuentren muy pero muy bien en el día de hoy les tengo un videito de compras de dos tiendas y una de ellas es la tienda rose gold que es una tienda china y la otra es hot miami styles así que les voy a mostrar todo lo que ordenen en estas dos tiendas así que si ustedes quieren saber cuáles son esas cositas quieren saber este vídeo comencemos con esta hermosura de vestido que está perfecto para este clima frío ya que la tela es tan gruesa y calienta me gustó me fascinó el color y también como me queda el estilo del vestido por supuesto porque tiene los hombros descubiertos el único problemita que le veo es que las mangas me quedan algo larguitas pero no se ven mal así que como todo me encantó de este vestido le daremos un 10 ahora vámonos con este conjunto que es otra belleza este estampado está bastante en tendencia ahorita así que quería tener algo que tuviera este estampado el conjunto es un pantalón de tiro alto que me encanta como me queda y está súper cómodo acompañado por un crop top que tiene las mangas bastante exóticas lo cual no me terminan de convencer pero tampoco pienso que se ve mal aunque creo que ahora que tengo el pelo corto puedo lucir mejor que este tipo de mangas la tela del conjunto está buenísima así que también se lleva un 10 todo lo que les voy a mostrar de hotmail amistados lo corten en talla es continuamos con los pantalones de mezclilla en esta tienda los estoy ordenando en talla 5 porque en talla 3 me quedan algo ajustados y me gusta sentirme cómoda cuando uso jeans estos me gustaron mucho el material está muy bueno y me gusta cómo me quedan y también se sienten bastante cómodos y por supuesto que me encanta que sean rotos aunque les quiero cortar todas las tiras que traen en la parte de abajo porque no me gustan mucho así que los voy a dejar más cortos ahora estos otros están más sencillos porque no tienen muchos detalles y ya era hora de ordenar unos así porque casi todos los que tengo están rotos me gusta muchísimo que estos me quedan exactos de la parte de abajo así que no los tengo que enrollar estos dos jeans son de tiro medio o hasta el ombligo ya que los de tiro alto no me están gustando tanto continuamos con este maxi vestido todo me gusta de este vestido excepto el pequeño detalle que me queda muy largo este vestido ya lo tengo en color blanco pero es en talla x este y me queda perfecto pero no me imaginé la gran diferencia que había en lo largo entre la talla s y xs porque lo demás lo siento muy bien así que lo tengo que usar con unas plataformas altas la tela de la falta de este vestido es delicada y algo transparente pero por dentro trae unos chorcitos en color negro y también la falta tiene dos aberturas en la parte de enfrente así que los chorcitos son bien necesarios aunque obviamente tenemos que dar otro tipo de ropa interior y no esto es que yo tengo puestos y continuamos con las prendas que me quedan demasiado largas no sé si soy yo la que se está encogiendo o es la ropa que está hecha para modelos de pasarela ya no sé si reír o llorar pero definitivamente este chance lo voy a mandar a cortar porque me gusta muchísimo el estilo la tela y también como me queda de la parte de arriba es bien raro que yo mande arreglar ropa ya que aquí en eeuu es algo caro así que sólo lo hago con prendas que en verdad valen la pena y este johnson es una de ellas por supuesto porque a veces cuesta más arreglar una prenda que comprar otra nueva este otro johnson también lo voy a mandar a cortar aunque éste sí lo siento demasiado flojo de todos lados menos de los hombros pero creo que si lo corto y le agregó un cinturón si se va a ver bonito la tela está bastante gruesa y el color me gustó muchísimo y no tengo ninguna otra prenda de este color así que si me lo quiero poner y el estilo también me gustó muchísimo así que también se merece ser arreglado todo lo que les estoy mostrando lo ordené en talla s desafortunadamente esta tienda no tiene la talla xs así que por eso es que estas prendas me quedan así de largas y flores ahora si pasamos a lo que sí me quedó chequecito comenzando por este conjunto que me encantó yo quiero que sea verano para usarlo está súper cómodo y fresco y la tela es tan buenísima y me encantó cómo me queda pensé que por ser talla s me iba a quedar algo grande pero todo lo contrario me quedó perfecto así que se lleva un 10 de blusas ordene esta rayadita que me encantó aunque queda algo flojita aún así me gusta porque la siento más cómoda la tela está muy buena y fresca también me gusta el estilo lo único que no me agrada mucho es el elástico que tiene en la parte de abajo ya que no soy muy fan de los elásticos aparte de eso la blusa está divina también ordené este leotardo en negro que me queda perfecto yo amo los retardos de hot my amistad esta es la única tienda donde me gusta ordenarlos porque quedan súper bonitos al cuerpo y son de muy buena calidad y este no es la excepción así que también se merece un 10 está bastante sencillo así que lo podemos usar con cualquier prenda y también con cualquier color así que lo podemos agregar a la lista de las prendas básicas en nuestro clóset y ya por último de esta tienda ordené esta camisa básica que si no me equivoco es en talla única pero me queda como vestido pensé que me iba a quedar como camisa pero está bastante larga así que lo voy a dejar para andar en la casa porque ésta no era la idea que yo tenía en mente ahora vamos con la tienda rosca lo primero que les quiero mostrar es este conjunto que es una belleza total definitivamente se lleva un 10 porque está perfectamente hecho la tela está buenísima y me gustó muchísimo como me queda algo que les suma puntos es que el chorcito no trae elástico en la parte de arriba de la cintura así que se siente bastante cómodo y lastimosamente esta página no me dejó bajar las imágenes no estoy segura qué pasó pero por más que intente no puede así que se las voy a quedar debiendo pero de igual manera en la cajita de información van a estar todos los enlaces directos de cada prenda para que ustedes hagan la comparación aunque déjenme decirles que si me llegó lo que pedí especialmente con la ropa de esta tienda también ordené varias sudaderas y déjenme decirles quién me queda sorprendida con la calidad ya que no me la esperaba así la tela está bastante gruesa y calientita están perfectamente hechas y lo mejor es que me quedan como a mí me gustan ya que normalmente tengo problemas con las sudaderas porque me quedan demasiado flojas y éstas me quedan al cuerpo pero se sienten cómodas a la vez así que les tenemos que dar un 10 por el momento pienso que esta es la tienda china que tiene la mejor calidad en ropa a excepción de la última prenda que les voy a mostrar esta es mi sudadera favorita es una ternura en las letras dice soy un unicornio la tela de esta sudadera es menos gruesa que la de la anterior pero aún así está muy buena y bastante cómoda todas estas sudaderas que las ordené en talla s esta es la sudadera que es de la tela más gruesa cuando yo la toqué lo primero que dije fue guau porque no creía que la tela de esta sudadera de una tienda china estuviera tan gruesa y ya por último de ropa les tengo que mostrar estas leyes para hacer ejercicio están bellas y quedan bellas lo único que me gustaría es que la tela de las leyes fuera un poquito más gruesa porque esta tela no está mala sólo que si fuera un poquito más gruesa estaría perfecta y ahora les voy a mostrar el resto de las cositas que ordené en la tienda de rosco y lo primero que les quiero mostrar es esta cosmetiquera que ya me hacía falta porque la mía ya se me está haciendo pedazos ya que la tengo hace muchos años pero esto me encantó me fascinó está demasiado hermosa el color me encanta lo que dice acá me gusta que trae estos labios el labial y me gusta que por dentro este trae como un mini espejito y esas cositas pero creo que es con para las brochas o por o para otras cositas de que queremos que estén así como que en su lugar y que no se muevan me gusta que el material es duro ya este material está bastante duro eso significa que nuestro maquillaje va a estar súper bien protegido aquí así que es una belleza es una belleza total también ordené este set de brochas que trae 12 brochas están preciosas miren los colores y la forma de aquí es de una cola de sirena están muy bonitas aunque déjenme decirles que la calidad de la brocha pues no se ve tan buena así que yo las voy a estar usando más que todo como para decoración pero pues como son unas brochas de una tienda china son bastante económicas así que pues yo tampoco es que me esperaba que fueran así como que guau qué calidad de estas brochas más que todas las ordenes porque pues están muy bonitas y continuando con lo del maquillaje también ordené muchas de estas esponjas pequeñitas que son para difuminar el corrector y también el contorno en crema se ven muy buenas y también se sienten muy buenas todavía no las he usado pero esperemos que así como se ven así también funcionen y ahora vamos a continuar con el cabello ordene cuatro bolsitas de estas cositas que no sé cómo se llaman porque aquí está todo en chino pero son para hacer rizos sin calor y yo las ordené para hacerme los rizos cuando tenía el cabello largo pero éste decidí no probarlos porque se me hicieron muy pequeñitas demasiado pequeñitas como para rizar esa gran melena y pues tampoco me dio tiempo así que se me hace que están perfectas para probarlos ahorita que tengo el cabello largo así que perdón el cabello corto así que les voy a estar haciendo un vídeo exclusivo probando estas cositas así que vamos a ver cómo funcionan y obviamente que tenía que ordenar más cobre pezones creo que ahorita tengo como unos 5 o 4 bares por ahí pero yo lo sigo ordenando porque ya les he dicho que me encantaron me han gustado muchísimo la calidad del precio y todo está muy bueno así que me están funcionando muchísimo yo estos ya los tengo y ya los he usado y yo se los recomiendo muchísimo en esta tienda también ordene este cepillo que es para lavarnos la cara yo ya 10 vengo queriendo probar uno pero se me hacen demasiado caros así que vi este en esta tienda y decidí ordenarlo todavía no lo he probado pero déjenme decirles que sólo con verlo la calidad no me convence mucho se ve bastante sencillo aunque se ve pues que viene bien equipadito y todo pues hay que probarlo para ver cómo es que funciona y yo sé que la navidad ya pasó pero les tenía que mostrar estas pantuflas que ordenen esta tienda son desantes tan súper lindas están súper cómodas y también están de muy buena calidad así que para la próxima navidad yo ya las tengo listas y ya por último ordené esta mochilita de flamingos que está demasiado hermosa la calidad está buenísima me encanta el color por supuesto y me gusta el tamaño que está perfecto para viajar así que le vamos a estar dando mucho gusto bueno mienta bonita esto ha sido todo por el día de hoy espero que les guste muchísimo y que principalmente les ayude déjenme saber aquí abajito en los comentarios que fue lo que a ustedes más les gustó y recuerden que si este vídeo les gustó y todavía no se han suscrito al canal lo pueden hacer aquí abajito en el botoncito rojo donde dice suscribirse le dan clic ahí y listo y también no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y ustedes sean las primeras en verlos muchísimas por muchísimas gracias por ver yo les mando muchos besos y muchos abrazos y yo las veo en el próximo vídeo bye